Para mí el tema del salario emocional es muy personal y de hecho es a veces tan personal que probablemente lo que a mí me motivaba ayer no necesariamente lo que me motivaba. Eso está comprobado. A ti te hace un aumento de sueldo y esa motivación te dura tres meses. Preferiría que tú me dijeras, tú sabes qué, déjate de estar llegando con Donald Creepy Creepy aquí y lo que queremos es irnos a una cena en la noche. Este volumen de empleado no se va a quedar aquí todo el tiempo o no necesariamente va a seguir o no se siente identificado. Hay gente que lo está cogiendo por necesidad, vamos a hablar claro. Hay jefes que es joven, hay jefes que no dejan que tú trabajes, pero en su mayoría lo que quieren es que las cosas salgan bien. Que tú resuelvas. A veces tú contras a una gente que sí tiene el perfil, tiene el skill, pero está atravesando por algo emocional en donde no vas a rendir. Te hice el pago emocional que tú estás buscando. Vamos a poner que es el viernes libre. ¿Qué hiciste tú con ese viernes libre que te vieron? Te quedaste en el mueble mirando TikTok y se te fue el viernes. No, no, yo sé que sí que tenemos rato aquí. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a ese espacio donde seres humanos y otras especies del metaverso buscan una perspectiva como a todos y cada uno de ustedes le gusta. A ustedes no les gustan ni las falacias, ni las mentiras, ni los falsos discursos. A ustedes lo que les gusta es la verdad, una perspectiva realista del día a día del trabajo, honesta, consejos, experiencias y todo lo que podamos llevarnos de nuestra querida comunidad, nuestros temas y nuestros invitados en aquel lugar donde todo el mundo quiere estar, en la nómina. Entonces, vamos a empezar en el día de hoy, como hemos llevado una cadena de episodios y de temas tratando de desmenuzar ciertos conceptos que quizás son muy populares y están subiendo cada vez más, pero quizás no entendemos muy bien y la discusión y tú me dices, yo te digo, respecto de estos fenómenos de trabajar y de sentirnos bien, de bienestar, de felicidad, etc. Y en el día de hoy, antes de presentar entonces ese tema, conmigo está este afamado productor de contenido y eventos culturales de una marca por ahí, creo que la gente no la conoce muy bien. No, yo me sorprendí, yo tengo que revisar el marketing porque me encontré con gente que no usan bocados. ¿Qué es lo que he buscado? ¿Qué es lo que he buscado? ¿Verdad que sí? Sí, como una marca llamada Bocado. Se pronuncia bien así, Bocado. ¿Verdad que sí? Ok, Bocado. Bocado. Muy bien, conmigo José Miguel Guerrero. Gracias Luis por la invitación. La verdad es que, como te dije, yo creo que empezamos a grabar desde ahorita. Sí, 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 totalmente. Porque hemos venido hablando muchísimo y qué bueno que se dio porque todo empezó por una charla que yo creo que conocí a tu hermana. Correcto. Fui a dar una charla en la cumbre iberoamericana y me dice, mira, mi hermano tiene un podcast y yo estoy apoyando. Y se llama La Nómina. Cuando me dijo La Nómina, se me prendió un bombillito. Y dije, mierda, me gusta el nombre. O sea, me imagino que se habla de temas corporativos y temas de recursos humanos. Y dije, dile a tu hermano que si me invita le tengo un tema. Y el tema es el salario emocional. Correcto. Que realmente comenzó por un proceso de reclutamiento que yo estaba llevando en mi compañía. Y yo, tú sabes, empiezas a repetir el tema. ¿Y cuál es el salario emocional? ¿Y cuál es el salario emocional? Esa era la pregunta que hacían los entrevistados. Y yo dije, mira, Capri, que este tema está tomando cada vez más fuerza. Déjame educarme. A ver qué es lo que es esto. Sí. Y bueno, y qué bueno que podemos sacar este espacio para poder conversar de eso. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo, atándolo con eso que conversábamos ahorita. De que me alegra que tú me hayas dicho el tema. Ajá. Porque me hizo entender que era algo con lo que íbamos a conectar de una vez y que tú tenías una historia detrás. De qué contar, de experiencias, de cosas que tú piensas o de sucesos que tú has vivido que tú dices, Mirkin, este tema genera curiosidad y la gente tiene que empezar a abrir la conversación. Sí. Entonces, mira, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Como entendemos que el concepto salario emocional tiene dos partes, ¿verdad? Salario, estamos hablando de algo que le gusta a todo el mundo. Claro, claro. Y la parte emocional, que yo creo que es la parte más difícil. Ajá. Y pues obviamente quizá no somos expertos en psicología y demás. Vamos a abrir esta conversación desmenuzando ese concepto bajo esos dos pilares. Yo te voy a dar mi perspectiva y luego tú me vas a dar la tuya a ver qué. A ver si coincide. Para mí, lo primero es que el salario emocional no es igual para todo el mundo. No. Cierto. Entonces, ¿verdad? Porque partiendo de ahí entiendo que todo el mundo recibe y vive las emociones de forma distinta. Cada cabeza es un mundo. Entonces, partiendo de esa perspectiva, a mí me genera tanta ansiedad ver que la gente empieza a discutir de salario emocional. Porque yo digo, óyeme, la gente puede estar tan atinada con el tema, como tan errada. Como tan errada. Porque esto es una locura. Y bueno, viéndolo desde tu perspectiva ya como dueño de empresa, me imagino que tú tienes esa perspectiva empresario o jefe o empleador y quizá también de colaborador, me imagino, en tu experiencia laboral. Yo creo, mira, tú tienes mucha razón. Para mí, el tema del salario emocional es muy personal. Y de hecho, es a veces tan personal que probablemente lo que a mí me motivaba ayer no necesariamente lo que me motivaba. Correcto. Y yo siento que todo eso gana mucho más fuerza después de la pandemia. Te lo digo porque fue lo que me pasó a mí. Que yo trabajaba como un burro todo el tiempo. Estaba muy enfocado en lo que quería hacer. Y nunca tenía tiempo. O confundía espacios de felicidad con irme a beber un vino. O ir a cenar. Pero con la pandemia, que me veo obligado a frenar. Que hay gente que a veces me queda acribillar. Pero a veces me hace una falta la pandemia. La pausa de estar en mi casa tranquilo. Con el cerebro apagado, tranquilo. Esa vaina me hace falta. Con perdón de todo lo que pasó, ¿verdad? Claro. Pero en ese momento yo decía, cuando se estaba acercando la apertura del mundo a la normalidad. Yo decía, ok, espérate. Que esto no me pase por arriba. Déjame yo detenerme a ver. Que yo, ¿por qué camino quiero ir? ¿Por cuál no? ¿Y por cuál quiero ir corriendo? Pero también, me pasó cuando empecé a llegar a los 30. Empecé a darle más importancia a cómo yo me sentía con las cosas. Y dije, mira, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me está generando felicidad? Claro. Porque sé que en los proyectos me va a ir bien. Puede que me vaya mal. Pero si no, vuelvo y repito otra vez. Pero yo, ¿cómo mi balance emocional, cómo esa cuenta de la felicidad mía se está llenando? ¿Cómo estoy ahorrando? Y empecé a decir, ¿cuáles eran esas cosas que me daban felicidad? A mí me gustaba mucho dibujar. Yo dibujaba Goku, manga y ese tipo de cosas. O sea, me gustaba mucho jugar fútbol, que ya luego eso no pega y por eso ya no lo hago. Sí, es verdad. Sí. No es verdad. Yo jugaba muchísimo. Y me gustaba mucho jugar voleibol. Ok. Y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a seguir trabajando, pero voy a buscar una liga de voleibol y te voy a llevar a... No, ya me va haciendo sentido todo. Entonces, empecé a buscar y dije, cuando tenía ya como que el esquema armado, yo dije, mira, tú sabes que ahí afuera tiene que haber mucho José Miguel, que probablemente el voleibol le daba felicidad. Correcto. Pero no encontrar una liga o al sitio que van, no se sienten cómodos. Yo en lugar de agarrar y llamar a 12 panas míos y que den 500 pesos cada uno, lo voy a publicar en Bocado, que es mi plataforma. Claro. A ver quién quiere. Y le puse Club Bocado. Y yo tuve en como la primera cuatro horas 189 solicitudes de gente en que se inscribieron. Wow. Todo eso terminó en que, bueno, yo dije, bueno, va, son 12 lo que necesito. Llegaron como 20 y pico. Hicimos una primera ronda después de la primera hora de juego. Lo que eso parecía. Tuve la ronda de Alcohólicos Anónimos cuando se están confesando. Literal. Entonces la gente empezó a expresar lo feliz que habían sido en esas dos horas porque se habían dado ese permiso de salir un poquito de su rutina y volvieron como a aprender ese chip de felicidad que uno en el día a día a veces se le olvida. Entonces yo creo que a partir de ahí y a partir de ese ejemplo, yo empecé a tomar ciertas decisiones de negocio que iban muy asociados a cosas que me hacen feliz. Ok. La gente a veces dice, ah, pero que tú hablas del privilegio porque ya tú tienes una marca establecida o la gente te busca para trabajar. No necesariamente. Yo, a mí me quedó muy claro que la única vida que voy a vivir es esta. Yo no sé qué va a pasar. Claro. Si voy a arrancarme en un perro mañana. Y en la medida en la cual yo pueda elegir qué trabajo voy a hacer que me traiga dinero, eso tiene que venir con algo emocional para mí. Claro. Porque es que si no, somos como un motor. Esa es la gasolina. Exactamente. Ya el dinero, señores. Y eso está comprobado. A ti te hace un aumento de sueldo y esa motivación te dura tres meses. Porque ya te va a querer otra. Ah, estoy bien, ya le voy a aguantar toda su vaina al jefe. Pero después que tú te adapte a ese salario, vuelves otra vez para atrás. Correcto. Y estas son conversaciones que yo he tenido con amigos que lo he aconsejado mucho sobre que tuvieron también ese espacio de reflexión en la pandemia. Que dicen, estoy ahí, me están pagando bien, me promovieron. Pero no estoy ni conectado con lo que estoy haciendo. No soy feliz con eso. Y sí, me puedo comprar un iPhone, me puedo comprar este carro, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero me siento vacío. ¿Por qué? Porque tú no estás, tú no estás recibiendo ese pago emocional. Y no necesariamente, a veces, y ahora se está dando mucho con este tema, que las empresas han empezado a implementar pagos emocionales y no necesariamente se detienen a entender que es persona. Claro, no le aplica igual a todo el mundo. A mí me motiva el reconocimiento. Eso es algo que a mí, que mi jefe me diera un reto y que yo lo lograra y que me lo reconociera, esa máquina me daba a mí toda la fuerza para seguir. Pero probablemente a mis compañeros no. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es mucho de lo que está pasando ahora y siento que sí, que el tema cada vez ha cogido más fuerza y qué bueno que podamos tener este espacio para poder hablar de eso. Mira, inclusive, conecto mucho con esa parte que tú decías del tema del dinero y lo veo muchísimo más amplio y te digo, por ejemplo, hay problemas de la necesidad emocional que tenemos, que el dinero quizá lo puede resolver. ¿Qué te digo? Imagínate una madre o un padre que tiene un niño pequeño y trabaja y necesita un care, alguien que cuide del niño. Bueno, quizá con un aumento de salario tú puedes resolver ese problema. Pero si mi meta emocional es, ¿qué te digo? Póneme para mi gimnasio. Claro. Y quizá entre el tema del tapón y el horario de entrar y salir y el estrés, etcétera, no me lo permite. Por más aumento que me estén dando, yo no estoy satisfaciendo esa necesidad emocional que yo tengo de lograr ese objetivo. Entonces, quizá un ajuste de horario, alguna facilidad, el teletrabajo, como ya lo hemos hablado aquí, que puede ser una alternativa muy buena para suplir este tipo de cosas. Y poder darle cara a otras metas personales. Sí. Pues, ¿por qué no empezamos como a popularizar? Sí, mira, yo por ejemplo, bueno, después de la pandemia, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un equipo de trabajo, teníamos un estudio creativo donde nos juntábamos a trabajar y teníamos, ya éramos como ocho o diez empleados que teníamos. Ok. Y después te voy a contar un poquito cómo es así, que Bocado tiene empleados, que tiene una cultura corporativa. La gente no sabe eso. La gente siente que Bocado, los que vayan a comer restaurantes, tiran fotos, viajan, se tienen la mejor vida. Pero no, detrás hay una estructura de trabajo que mantiene todo eso. Cuando viene a ver, la gente cree que no amare tú. Sí. Claro. Y el punto es que, bueno, con la pandemia, el negocio digital creció muchísimo. O sea, el negocio de Bocado creció. Pero decidimos romper la estructura que teníamos y romper con ese esquema. Ahora que me veo en la necesidad de tener que volver a crecer la estructura porque quiero tener mayor espacio creativo, no quiero estar involucrado en el día a día, hemos ido creando una estructura de trabajo y sin darme cuenta, con esas decisiones corporativas le estoy haciendo un pago emocional a mi nuevo equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen que ir todo el día a un espacio fijo. Estamos trabajando desde la casa, nos juntamos en cafés o en coworking a trabajar y mi conversación con ellos es, señores, ese tiempo, esas dos horas de 8 a 10, porque yo lo que les digo a ellos, miren, aquí tú puedes empezar a trabajar la hora que tú quieras, pero a mí no me pongo a trabajar antes de las 10 de la mañana, porque esas dos horas yo las quiero aprovechar para ir a caminar por el mirador. Correcto. Para ir a ventilar mis ideas, para coger aire. Yo siento que en la medida en la cual tu equipo de trabajo y tú tienes el espacio de recrearse, de desconectarse, vienen con una mejor perspectiva, vienen con una energía diferente y de alguna manera eso le aporta al negocio y le aporta al plan de trabajo que ustedes tengan. Entonces, por eso le decía a ellos, tienen que también, y eso viene fruto de un cuento, de una persona que entrevisté que me decía, ¿cuál es el salario emocional que ustedes tienen? Y después de que le describí todo eso, le dije, pero lo más importante es que tú estés alerta y estés atento cuando te lo esté pagando. Claro. Tú sabes, porque a veces decimos... Que tú lo contabilices. Viejo, a veces decimos, no, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, y a veces no hacemos el trabajo nosotros de definir qué es lo que a mí me hace feliz. Y cuando me lo están dando, lo ignoro porque yo mismo no estoy claro. Entonces, yo le decía a esa persona, yo quiero que tú seas consciente, cuando tu jefe te reconoca, cuando tu jefe te dé el día libre, cuando tu jefe te aporte esto, la compañía te dé tal cosa, tú sepas también reconocer cuando le estás recibiendo. O cuando no, y decir, mira, a mí esto no me funciona. O sea, este beneficio que me está dando la empresa no me funciona. Claro, claro. Y así mismo, el tema también me impulsó porque yo llamo a un pana mío, un amigo mío, dígame tú, que tenemos mucho tiempo que nos hablamos. Ah, bien, que conseguí un trabajo. Ah, sí, sí, vendiendo en el stock market. ¿Cómo? Sí, qué sé cuánto. Bien, lo dejamos ahí. Bueno, el tipo lo está yendo súper bien. Lo llamo, hablamos como cada dos meses. Y dime, no, viejo, que cambié de trabajo. ¿Por qué? No, porque como que no, como que no me hace feliz. De hecho, ahora me ofrecieron uno que me va a permitir viajar y eso es lo que yo quiero hacer. Estoy hablando dentro del mismo año. Bien, pasan los tres meses más. Dime, renuncié. Ah, bueno. Entonces le dije, viejo, tú tienes que parar un momento porque ya hemos tenido esta conversación varias veces y tú también tienes que saber que tú estás dejando, no solamente de que cuando te contratan a ti, le dejan de dar trabajo a otra persona, sino también cómo queda ese jefe, cómo queda la empresa con esta salida que tú estás teniendo. Claro. Entonces, por esa razón, el tema del salario emocional, yo siento que la parte, se enfoca mucho en cuál es el salario emocional para los empleados, pero cuál es el salario emocional de tu empleador también. Y yo siento que es un tema colaborativo. Así como es de personal, es de colaborativo. Porque como un negocio, o yo, te voy a hablar de mi propia experiencia, que no soy ni experto en el tema, no hay una cosa que yo valore más que un buen colaborador. Y yo ni siquiera uso la palabra colaborador. A mí me gusta contratar socios de negocio. ¿Qué son socios de negocio? ¿Por qué? Mi empresa es pequeña y es como una pequeña casa. Entonces, yo necesito conseguir empleados que sean diamantes, porque si no, si tengo una persona mediocre dentro del equipo, una persona que no está conectada, la empresa lo siente. A mí no me interesa poblarme de una estructura de 150 empleados, sino de tener cuatro o seis que realmente hagan lo que tienen que hacer con el empoderamiento que lo tienen que hacer, la responsabilidad, y así mismo reciben para atrás los frutos del negocio. Correcto. Entonces, para eso, la gente también tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero, a donde quiero llegar es que al final del día, esto es un tema que se tiene que construir entre la compañía y el empleado. Y a veces, el negocio hace esfuerzo en querer recompensarte de una manera que lo que está desperdiciando energía y dinero, porque no sabe cuál es la manera de motivarte. Como te decía, yo soy fan de un buen socio de negocio, pero a veces no sé cómo hacérselo saber que no sea con un aumento de sueldo. Claro. Entonces, preferiría que tú me dijeras, tú sabes qué, deja de estar llegando con donas de creepy click aquí, y lo que queremos es irnos a una cena en la noche. Claro. Entonces, tú suprime la dona y vamos a la cena ya. Creo que las empresas y el equipo completo tienen que tomarse el momento de tener esta conversación. Claro. Para sincerizar y que dejen de estar gastando energía y tiempo en cosas que al final del día no van a construir el tema del salario emocional que estamos buscando. Mira que me resulta muy interesante también cómo tú te diste cuenta, en tu caso particular, que lo conveniente era ver tu equipo de trabajo como socio de negocio. Y hace sentido, porque quizá tú lo ves desde la perspectiva, mira, yo no necesito necesariamente una maquinaria que parezca una factoría. O sea, no, 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 con cinco o seis personas, diez personas que, aunque seamos ese pequeño núcleo, saquemos el producto o el servicio que tenemos que dar al público de manera adecuada y con un sentido de pertenencia que, verdad, hay que construirlo entre ambas partes, pues entonces yo puedo tirar para adelante. Y al ser esa estructura así como boutique, pues entonces a ti te funciona tener socio de negocio. Quizá en una estructura más grande, pues la estrategia de dar el salario emocional quizá tiene que ser otra. O sea, porque me imagino que en una estructura corporativa donde hay una jerarquía, el salario emocional por el tipo de jerarquía también va a depender, en la medida en que te digo, tú quizá no puedes darle el mismo beneficio a uno y a otro si están quizá en escala de jerarquía distinta por, no sé, quizá algún tipo de sensación que tú puedas generar distorsionada entre el ambiente, no sé, por poner un ejemplo súper genérico. Sí, yo siento que hay que ser estratégico, Luis, y ahora te voy a hablar como dueño de un negocio. Yo he tenido la ventaja que he tenido la experiencia de ser un empleado mucho tiempo y ahora soy empleador, que igual sigo siendo un empleado de mi propio sueño y de mi compañía y la línea de negocio. Pero yo siento que también hay que ser estratégico en la relación que se tiene con el equipo de trabajo, porque yo puedo tener mañana mil empleados, pero cuáles son esos key partners que yo tengo dentro de mi equipo de trabajo que no son negociables. O sea, al final del día tenemos que saber que este volumen de empleados no se va a quedar aquí todo el tiempo o no necesariamente va a seguir o no se siente identificado. Hay gente que lo está cogiendo por necesidad, vamos a hablar claro. Entonces, hay gente que tú tienes ahí que a veces, por tú tener una cultura de recursos humanos, ¿cómo se dice? Cuando es para todo el mundo. Equitativa. Ajá. Te pierdes en saber o en detenerte en que estas son personas que para mí son las que realmente le agregan valor al negocio. Claro, que quizás son multiplicadoras de un mismo mensaje. Claro, y con eso no quiero decir que los otros no tengan valor, no, pero tú también tienes que saber quiénes son esas personas y no necesariamente, tú quieres que te diga una cosa, el empleado, que ni siquiera es empleado de mi compañía, la persona que yo más valoro de mi equipo de trabajo es el mensajero. Wow. Yo tengo un gerente de marca, yo tengo un project manager, yo tengo un asistente de producción, yo tengo un equipo de producción, yo tengo un outsourcing de contabilidad y finanzas y a todos lo valoro muchísimo, ojo, pero si lo digo desde que entran a trabajar conmigo, yo digo, tú sabes que la persona que yo más, y él no lo sabe, que yo más valoro dentro de mi equipo de trabajo es el mensajero. Digo, después de este episodio quizás lo sepa, ¿eh? No, lo voy a poner para que lo sepa. ¿Por qué? Es una persona, bueno, tiene un nivel de educación de un mensajero, pero su visión, su practicidad, su manera en la que él se empodera para llevar una factura, para llevar un documento, para resolver cualquier diligencia, se parece mucho a como yo, y con eso no quiero pecar de que, no, si no se parece a usted, no, no, no. Tiene ese nivel de compromiso, de hacer lo que a él le corresponde, y quizás un poquito más, con ese mismo nivel de calidad, y a veces la gente se duerme, y aquí pasa mucho eso, de que si yo no soy un gerente, yo no soy un coordinador, yo soy un chapucero, y no. Mira de qué manera tú destacas, en lo que sea que tú hagas, ¿cómo? Con eso, con ese nivel. Yo le entrego, él se llama mártires, yo le entrego a mártires un documento, y yo me puedo ir para Japón. Te duerme tranquilo. Y yo sé que aunque, si él no lo entregó en ese momento, mañana eso te ha entregado. Claro. O si no, por lo menos lo vaya a saber. O hay un motivo muy válido para que eso no llegara a donde tenía que ir. Entonces, yo no me pierdo con mártires, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde venimos, yo puedo tener un equipo de trabajo grande, pero hay personas que yo sé, y tú dirás, pero eso es un mensajero que te puede llevar la factura, la tranquilidad que él me da, es algo que a mí, una empresa de mensajería no me da. Claro. Entonces, son cosas que yo no estoy dispuesto a negociar, y son key partners que yo tengo dentro de mi equipo de trabajo, que no necesariamente, porque tú pudieras decir, bueno, pero debería ser tal posición, debería ser la de finanzas que es la de los números. No. Esta persona, esta persona, esta persona, y yo sé que una persona que su motivación no necesariamente se va a parecer a la del gerente de mercadeo, entonces intento personalizar un poco ese pago emocional, o hasta ese pago económico. De repente, yo sé que una persona que necesita tener dinero en efectivo, si uno más bien, dale bono de CCN, porque él tiene que ir a comprar. La compra, ya el tipo feliz con esa vaina. Claro. Pero yo hago mi trabajo de tenerme a observar cuáles son esos elementos que a esta persona realmente le hacen seguir haciendo crecer esa lealtad que tenemos, y que es mutua, porque lo más importante es que él sabe que puede contar conmigo, pero yo solo he hecho saber, yo he hecho mi trabajo como él hace el de él. Y entonces, vamos a ponernos en una situación más retadora, y te lo digo por lo siguiente, tenemos una cultura que evidentemente este tipo de plataformas se prestan para desconstruirla. Vamos a desconstruirla. En el sentido de que la gente, y creo que lo decía en una participación anterior en estos días, la gente quiere que el jefe haga por ti, pero tú no le das las herramientas para que te conozca, para que te dé lo que tú quieres. Entonces, mucha gente está como que, ah, no, a mí me tratan malísimo, no me están dando lo que yo me merezco. Sí, está bien, pero tú, no es ni siquiera que tú te estás dando el lujo de decir lo que tú te mereces, sino que tú haces resistencia. Sí. O sea, estamos siendo resistencia, socialmente todo esto se ha trancado, la gente no quiere hablar de sí misma, la gente llega a los trabajos, no, nadie tiene que saber de mi vida personal, yo hago mi 8 a 5, me voy, y a ti qué te importa, qué es lo que hago con mi vida, obviamente hemos hecho comentario aquí, por ejemplo, del tema de las redes sociales, y yo sé que hasta cierto punto es más sano a veces tú mantener los compañeros y el jefe, qué sé yo, muteado o silenciado, pero, óyeme, tiene que haber por lo menos una vía en la que tú voluntariamente te dejes desbloquear. O, y en ese caso pues te pongo la bola del lado de tu cancha, tú te has visto y cómo lo has hecho en una situación de bloqueo, donde tú digas, óyeme, yo quiero conocer este colaborador que necesita, y por más que quizás se lo estoy preguntando, quizás no me está dando el insumo para yo pagarle emocionalmente. Ah, claro. Mira, eh, yo te voy a decir una cosa, eh, yo, sí, me he visto en esa posición, y de hecho eso lo aplico mucho, eh, que los muchachos ahorita decían de Bocado Food Fest, en el mismo evento, mi evento ha crecido en calidad, fruto del feedback de la gente. En República Dominicana, bueno, la cultura de nosotros a veces es un poquito doble moral en el buen sentido, de que a veces todo bien, no, mira, buenísimo, pero fue un disparate, porque no, no, no tenemos quizás la facilidad, o la confianza, o no sé, los pantalones. De ser honesto. Las cosas, exacto, de ser honesto, pero a mí qué es lo que me interesa, que el tipo deje de ser, de ser un personaje para decirme la cosa en mi cara, o que me diga lo que yo realmente necesito. Entonces yo sé que no me lo van a decir, con un trago en la mano, le mando una encuesta, cuéntame, aquí, y sobre, sobre específico a la gente, que sepan que fue el de Bocado que escribió esta encuesta, no fue que yo agarré un robot y se lo mandé. En este espacio yo te leo, contesta aquí todo lo que tú quieras, yo voy a leer lo que tú me estás diciendo aquí, y con eso yo me detengo a leer y digo, ok, de estas 10 cosas yo voy a trabajar, estas 5 que me parecen las más importantes, pues no las voy a poder complacer todas. Entonces, me pasa mucho que con los colaboradores, con mis socios de negocio, yo tengo esa conversación, pero yo no tengo esa conversación en una carta, en un email, nosotros nos sentamos a ver en un café, y yo te hago saber y te hago sentir que esa puerta está abierta. Obviamente, a veces tenemos tanta cosa que nos distraemos, pero siempre intento volver a mi rol y digo, ok, aunque yo soy empleado de esta compañía, aunque yo no estoy cayendo a traer este proyecto, yo tengo que sacar espacio también, de hacer mi trabajo, de provocar estos espacios de confianza con estas personas. Lo primero que yo hago en la inducción, cuando entra una persona que trabaja con Bocado, hay un slide que yo tengo, que se llaman los 15 mandamientos de nuestra relación. Primero, tenemos que saber que la dinámica de mi negocio es un poquito más personal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te contraten en una compañía donde tu relación es con un jefe que también es un empleado igual que tú, a cuando tú trabajas con el dueño de la compañía directamente y que está tan involucrado. Entonces, es una dinámica diferente, que a veces es, como es de positiva, a veces también es negativa, porque a mí tú no me puedes marear con unos slides de aprendizaje, porque yo estoy ahí. Claro. Y yo formo parte del equipo de trabajo. Todo es más que más ropa. Claro. Entonces, yo lo primero que le digo es, mira, tú tienes que saber que tú vienes a trabajar directamente con el dueño del negocio y que las conversaciones que tenemos aquí son conversaciones prácticas, son conversaciones de socio de negocio. Yo te voy a hablar a ti de la parte económica, de la parte impositiva, te voy a hablar de la parte de mercado. O sea, aquí vamos a tener una conversación mucho más senior. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día no nos vamos a ir por la rama, vamos directo. Un dueño del negocio va a lo directo. Entonces, intento desde que entran, de que sepan que incluso mis propias ideas pueden ser debatidas por ellos. De que si tú no estás de acuerdo con algo, me lo dejes saber. Y si yo no estoy de acuerdo en algo contigo y confío en ti y en la manera en la cual yo sienta que tú tienes control de eso, yo lo voy a dar para allá. Claro, no estoy de acuerdo, pero... Claro, pasa mucho que emocionalmente hay gente que les motiva que crean en ellos. Ah, bueno, que yo voy con una idea donde mi jefa y no cree en mí. Bueno, pero... Y de repente eso le afecta mucho, le trabaja mucho. Pero de repente vamos a revisar de qué manera tú estás haciendo el approach con tu jefa. Probablemente tu jefa tampoco te ha dicho de qué manera le gusta que le presenten las cosas o en qué momento, porque también eso es otra cosa. ¿Cuáles son los espacios para cada cosa? Antes yo pecaba de que yo tenía una reunión de staff y yo mezclaba todo. Yo empezaba a hablar del proyecto, empezaba a hablar de esta cosa, de un chiste, de una cosa y le daba un feedback ahí mismo. Claro, el meeting era un arroz con habichuelas. Ponía a la gente loca. Yo ponía... Entonces yo decía, no, espérate, que yo tengo que sacar estos espacios para eso. Y por más que yo esté con eso ahí, de que necesito hablar, ese no es el momento. No, va a ser mañana o dentro de dos semanas que ya está en el comentario. Provoco esas sesiones. Y quizá no es ni siquiera en la oficina. Vamos a tomar un café porque es un tema delicado. O tú estás pasando por algo. A veces también, y yo siento que eso es un error que cometemos muchas veces los líderes de equipo, que nos imaginamos que la gente tiene tus mismas condiciones o tu mismo estilo de vida. Yo puedo tener... Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Yo no sé lo que es en el teletrabajo. Un muchacho correteando y una gente preguntándome qué se va a cocinar, que son las once y media. O tener que pasar a buscar a un muchacho al colegio y llevarlo. Yo no puedo asumir que el esquema que me funciona a mí le va a funcionar a esa persona. Esa persona no tiene una realidad. Correcto. Entonces, ahí a veces nos perdemos y dejamos de hacer el trabajo. El trabajo de un dueño de negocio no termina en dar la orden. Es tú también entender que si tú tienes el equipo adecuado y a veces si no lo tienes, poderlo gestionar. Y gestionarlo no es de que, como te dije ahorita, llegas con una caja de donas o manda un correo. No, no, no. Es tú detenerte a analizar cuál es su realidad. Porque el mundo ha cambiado demasiado. Y ahora las cosas, la gente valora más cuando un poquito más personal. Entonces, no es que ahora es que vamos a cambiar las oficinas para que sean de cristal y darle a la gente la idea de que, sí, tú puedes acércate a mí. No, de verdad, acércate a la gente. Claro. ¿Me entiendes? Sí, no es solamente la parte de la infraestructura. Porque al final, si tú tienes todo como espacios abiertos, pero al final tú sientes que tu jefe es inalcanzable. Exacto. O una persona que no tiene tiempo para hablar contigo. Y es un tema de actitud nada más. O sea, tu lenguaje corporal invita a la gente. Claro. Tú sabes, también siento que tú también como empleado, tú también tienes que saber cómo utilizar las vías. Y es lo que te decía ahorita. A mí no me queda claro cuál es el rol de recursos humanos de cara a mí como empleado para yo poder hacer que el tiempo que yo duro aquí sea lo más gratificante posible. Entonces, yo creo que a veces toca detenerse a revisar esos formatos de colaboración y saber cómo yo puedo canalizar, cómo me estoy sintiendo con la compañía. Porque puede que me guste lo que estoy haciendo. Pero la gente habla mucho del clima laboral, por ejemplo. Ajá, pero cómo yo puedo aportar a que el clima laboral que tenemos aquí, o que yo llegué y encontré, no siga creciendo. Y para mí, el clima laboral es algo que se da por el mismo equipo de trabajo también. ¿Por qué? Vuelvo y te lo digo. Hay jefe que es joven. Hay jefe que no dejan que tú trabajes. Pero en su mayoría, lo que quieren es que las cosas salgan bien. Que tú resuelvas. Entonces, a veces, el clima laboral lo fomentamos y con cosas tan sencillas como que tú me cuentas algo que pasó y yo sigo contándolo para adelante. Si yo entiendo que algo que no le suma al clima, córtalo ahí mismo. Claro. Dile a ese compañero, ¿tú sabes qué? Dile a fulana que esto no te va bien. Claro, en vez de replicar la queja, la queja de la queja. Entonces, después voy, ah, que aquí no hay un buen clima. Pero yo formo parte de ese problema. Claro, de esa réplica. Y quiero que te diga algo. A mí se me prende un bombillo. Quizá, vamos a ver, me voy a tirar aquí. No sé si es algo innovador o si se aplica o no se aplica. Pero me genera mucha curiosidad entender que en varias empresas las encuestas de clima laboral, quienes la promueven, son recursos humanos, no el área donde tú estás. Y entonces, ¿cómo el colaborador está viendo que desde tu liderazgo el examen que se te está poniendo es de autoevaluación cuando ese líder no es el que está promoviendo la encuesta, sino recursos humanos? Claro, entonces, ciertamente es complicado tú querer hacer ese approach si no es directo. Sí. Si tú lo estás tercerizando, si tú lo estás rodando por ahí. Entiendo que es delicado. A eso que me refiero es que hay que personalizar ciertas cosas. La dinámica que tenemos en el departamento de mercadeo, de repente, es la misma dinámica que hay en contabilidad. Entonces, recursos humanos, a veces uno lo ve muy lejos. Entonces, ok, tú estás pasando una encuesta de clima, pero la dinámica que, o sea, recursos humanos está visualizando una cosa que no necesariamente... Algo macro. Claro, entonces, ¿tú sabes qué? Los gerentes de cada departamento pasen su encuesta a ustedes. Claro. Yo a mi equipo de trabajo no hubo con outsourcing para darle un feedback. ¿Por qué trabajan conmigo? Claro, están ahí, dime. Entonces, yo no les voy a venir con unas palabras frías o unas palabras como esquematizadas, porque vuelvo y te repito, eso pegaba antes, en los tiempos cuando yo era un empleado, hace 10 años. Ahora eso no funciona. Claro. Ahora la gente está esperando que tú realmente sentir que lo que sea que tú me vas a decir viene, como decimos en el Club Ocado, viene desde el amor, viene desde la buena intención, viene de que con esto yo quiero que podamos pasar la página si algo es negativo o que podamos seguir por ese mismo camino si algo es positivo. Claro. Tú sabes que también mucha gente, en ese ejercicio que hacía, mucha gente asocia solamente el tema de salario emocional al teletrabajo que vamos a librar los viernes a que nos reconozcan, pero también hay que saber que, primero, el profesional que yo soy hoy, que es José Miguel, que ha logrado las cosas que ha logrado y los fracasos que ha tenido ha sido fruto de esa crianza corporativa que yo tuve, de ese jefe. Yo tuve dos jefas que me enseñaron. Hay una diferencia entre aprender y que te enseñen. Claro, hubo una mentoría. Me enseñaron, claro. A su forma, a su manera. Sí. Me enseñaron, me empoderaron y me enseñaron a tener ese carácter profesional que hoy día yo tengo. Es un pago emocional que yo tengo. Pero claro, hay huérfanos laborales. Total. Hay huérfanos laborales. Total. O sea, hay gente que tiene jefes y que se encuentra totalmente huérfano de padres y madres laborales, que no saben qué hacer, no saben a quién. No tienen esa figura como de protector o protectora o de alguien que tú sientas que de alguna manera como que protege tus intereses y cuida y consulta y busca. Y no solamente eso, también, por ejemplo, yo siento, yo me siento pago cuando yo veo personas que trabajaron conmigo como crecieron. O sea, son gente que yo de repente decidí, yo voy a desarrollar, yo lo mapeo rápido a la gente. Yo digo, mira, esta persona tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, entonces yo entiendo que estas fortalezas realmente me aportan más. Vamos a trabajar en esto. Obviamente hay un tema, una fórmula de actitud ahí importante. Y cuando se van o cuando, no sé, a veces son hasta contratistas por proyectos para cosas puntuales y cuando lo veo trabajando, yo digo, bueno, aprendió. O sea, un poquito de lo que conversamos y de todas esas cosas que decidí enseñarles, mira cómo lo está aplicando. Entonces, para mí es un pago. Cuando tú perteneces también a un grupo de profesionales que te enseñan, entonces, para mí, a veces la gente se enfoca mucho en, ah, salario emocional es todo lo que implique que yo no tenga que trabajar más. Eso es lo que pasa también con la gente que tú lo ves subiendo, stories de que son las cinco de la tarde ya, las ocho de la mañana. Tú no estás conectado con eso. Tú no estás conectado con ese trabajo y por eso no quieres ir. Entonces, por eso te decía al principio de que esta es la única vida que yo conozco y cada día voy a intentar hacer cosas que me den felicidad. Yo estaba viendo antes de venir al podcast un documental nuevo que sacó, creo que es nuevo, que sacó Barack Obama que se llama Los Trabajadores. Está muy interesante. No lo he visto. Entonces, básicamente, él hace como un recorrido de empleados como de servicio, de hoteles, repartidores de comida en Uber, y va como por el tema musical y el tema de tecnología. Y hubo una chica que está muy interesante, tienen que verlo. Ella decía, y de hecho hay una dominicana, y ella decía, yo estoy buscando un trabajo en donde me dé esta plataforma para yo cubrir mis necesidades, pero también que me permita a mí yo tener un momento de felicidad, o sea, que me sienta bien, porque ya el trabajo en sí es trabajo. O sea, tener que ir a repartir comida en Nueva York y que a veces tú ves y tú dices, bueno, que repartiendo Uber yo me voy a ganar tanto. Sí, pero te cansa. O sea, no consideran que hubo un accidente, y entonces no pude llegar a hacer esa repartición que no te la comida. Entonces, ya la expectativa de lo que tú ibas a ganar redujo. Pero yo me siento cómoda haciendo Uber, pero yo estoy buscando cada vez más un trabajo donde yo pueda ser un ser humano de calidad, tener un poquito de felicidad y cubrir mis gastos, mis deudas. Entonces, a veces también tenemos nosotros que hace un trabajo de entender, no es justo ni para esa empresa ni para mí, yo seguí viniendo aquí todos los días de 9 a 5, ambos estamos perdiendo nuestro tiempo. Claro, qué bien. No, mira, y si tú supieras que yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que tú indirectamente la respondiste. ¿Por qué? Porque yo siento que los dueños de negocios, muchos se preguntan o algunos hasta se quejan y dicen, ah, es que es muy fácil que los colaboradores exijan salario emocional cuando tú, como pequeño emprendimiento o lo que sea, no tienes la estructura para darle salario emocional. Y es una falacia total porque al final no es un tema de presupuesto. Partiendo inclusive del mismo concepto, no estamos hablando de nada metálico. Estamos hablando de generar una buena actitud a partir de conocer cuáles son esas necesidades emocionales que tiene el colaborador y que inclusive es válido también que el mismo jefe también puede tener sus necesidades de salario emocional. Y a partir de ahí, ¿tienes una conversación honesta? Tú sabes que yo vi en estos días, fue como un meme, no me acuerdo, fue un post que vi, que decía como, entonces yo me quedo aquí, qué sé yo, te lo voy a llevar al caso de los bancos cuando están en cierre. Entonces esa gente se va a entrar. Sí, sí, sí. Entonces yo me quedo aquí de dónde está mi tiempo y tú me traes una caja de pizza. Y se armó una conversación con eso y yo le preguntaba, y le dije, ven acá, entonces, o sea, como que, ¿tú quieres más dinero? No, porque me lo pagan extra. Y alguien dijo algo, me pareció súper enterizante y que apoya mucho eso que tú dices. Y esa persona dijo, tú sabes que a veces lo único que nosotros queremos es que el jefe esté ahí con nosotros, que se remangue la camisa y que nos ayude a contar dinero o a sacar el letado de diario, no sé, pero que él esté ahí. A veces su presencia nos motiva porque nos hace sentir que él también, o sea, que no es que él tiene ahí un grupo de gente sin dolor y sin familia, vayan y entregan, y para el otro día llegar a exigir o a revisar los números, no. Claro. Yo formo parte de esto todos los meses y tú también formas parte de eso todos los meses, entonces, en el último momento, no te vayas, quédate con nosotros. No queremos pizza, vamos a traer, vamos a traer panes dotados para el cierre de mes, pero queremos que tú te ayudes. Claro. Entonces, a veces, no perdemos en que todo lo que quiere el empleado para motivarse es dinero y no necesariamente eso. Es lo que te digo, mi equipo de trabajo me dijo que no queremos crepe crepe ya, estamos cansados, no queremos donas, queremos irnos a cenar contigo, queremos saber qué es lo que, esto es lo que yo trabajo, claro, queremos la checha, quiero ver qué es lo que se siente en esos platos con trufas que tú tuve. Y yo, pero estás resuelto. Entonces, a veces necesitamos también que eso, que esa persona dijo en ese grupo, le llegue al jefe, probablemente él lo haría, pero que a veces eso se queda ahí como en asumir y se mueren las relaciones. Claro, ¿no? Y qué bueno también el hecho de que, por ejemplo, en ese caso muy particular salió el comentario porque tú abriste la conversación o de alguna manera el escenario, ambas partes pusieron el escenario para que se prestara a decir eso, a comentarlo de manera abierta, mira, no queremos tal cosa, lo que queremos es esto otro, porque es lo que te digo, al final estamos muy predispuestos y nos sentimos muy incómodos. Y mira, que hay mucha manera también, por ejemplo, ahora se usaba mucho antes, yo me acuerdo, me ponían hace una serie de cursos, de cosas, no, que tu posición necesita tener tu otro curso. Ahora mismo, por ejemplo, tú estás trabajando, tú estás lidiando con una transición generacional. Hablamos mucho de la generación Z, que muchas veces, y vi un TikTok súper interesante que decía, que ella decía, como que, mira, estoy molesta porque ahora se dice que la generación Z es la generación de cristal y lo dice porque yo soy la generación que estoy gestionando las cosas que tú, o sea, refiriéndose a nosotros en la generación anterior, no trabajaste y porque digo y tengo la habilidad de decir las cosas que no están bien y eso es admirable, yo creo que eso es lo que necesitamos también. Entonces, básicamente, con el tema de la generación es que están buscando eso, están buscando esa 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 cercanía, esa ese molde. Claro, romper eso un poco y que y que tengamos una una cultura de trabajo un poquito más cercana. Más sincera, sí, totalmente, totalmente. la gente no se da cuenta que es tan sencillo como un paso de honestidad y es que me veo muy ejemplificado con lo que tú comentabas ahorita. Al final, tú estás replicando un malestar entre tantos compañeros de trabajo sin date cuenta que la persona que con la que tú tienes malestar, tú puedes directamente venir y decir fulano, fulana, vamos a resolverlo, este es el problema, yo no me siento bien, quiero que pase esto y esto, ¿por qué no lo haces? Claro, y también decía como que ven acá, pero ok, te pagué, te hice el pago emocional que tú estás buscando, vamos a poner que es el viernes libre, ¿qué hiciste tú con ese viernes libre que te vieron? Claro. Te quedaste en el mueble mirando TikTok y se te fue el viernes, no pudiste ni siquiera gestionar un poco de eso que te hace feliz y vuelves otra vez el lunes con la misma carga, entonces, además de estar alerta cuando estamos teniendo ese pago emocional, es también saber cómo invertirlo, si me están dando el día libre y de repente a mí me da felicidad y me ha jugado mi voleibol, vaya, a punto de hacer un día de voleibol lo viernes, para que usted venga frequecito atrás, entonces, es eso, y siento también muchas veces que la gente a veces no hace ese ejercicio de entender qué es lo que realmente me hace feliz y pásate en las relaciones que tú a veces no sabes con qué persona en qué herramientas tú quieres pasar tu vida o en esta etapa de tu vida, entonces, hay también que hacer un trabajo de doble vía en ese sentido. Mira, eso es muy importante, yo siento que es valiosísimo hacer conciencia de la doble vía en la importancia del salario emocional porque, es cierto, los jefes de negocio y los dueños, los empleadores deben de buscar primero abrir la conversación, escuchar y pues, darte directamente lo que sea proporcional a tu necesidad emocional, pero también es muy importante y creo que es muy poderoso quedarnos con ese mensaje de que aquellos que también recibimos ese intento de pago emocional, tenemos que saber invertirlo para que entonces haga el resultado dentro de nosotros de satisfacción que es la meta. Claro, y ahorita lo que quería decir con el tema de la generación es mi hermano, por ejemplo, que estudia finanzas, trabaja en una empresa en el área de finanzas, él está enfocado en dar, está emprendiendo asesoría financiera y bueno, en la empresa lo han puesto a hacer una serie de cursos de cosas que ya probablemente ya domina y se lo monetizaron y le dijeron mira, estamos haciendo esta inversión contigo, o sea, te puso cueta, no sé cuánto, ya tú sabes, ya tú sabes, claro, tiene que venir de allá a pasar, ese mensaje, ya tú sabes, y él lo estaba hablando conmigo como, bueno, esta gente me viene a decir a mí esta vaina, esto no es algo que a mí me motiva, entonces, la manera en la que me lo están diciendo es como, es casi hasta una amenaza, claro, encima de que no me motiva, me están generando presión, ya tú sabes, además de la buena nota, qué sé yo cuánto, o sea, esto nada más lo estamos haciendo por ti, yo decía, señores, probablemente, es un curso que no le va a aportar nada a la posición, no le va a aportar nada a la compañía, tú hagas tu un dineral, el tipo está enfocado en desarrollar su marca personal como asesor financiero, mejor págale un cursito de manejo de redes sociales, que estoy seguro, que te lo va a gastar menos, y se va a motivar más, entonces, sí, es difícil a veces cuando tú tienes 100, 200, 300 empleados, pero si tú para eso tienes un departamento de recursos humanos, tienes también que actualizar los roles del departamento de recursos humanos, ah, que yo soy gestión de talento, yo realmente no sé lo que significa eso, ah, que yo soy reclutamiento, qué tanta relación tenemos, entonces, este equipo de recursos humanos, perdóname los recursos humanos, ay, 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 pero es momento de tener esa conversación, estoy teniendo un capital humano y mira, que cuesta mucho conseguir ahora buenos talentos, y no necesariamente porque tengan las habilidades, sino porque a veces no están conectados, señor, hay mucha gente que no está haciendo gestión de sus emociones y eso repercute mucho en su trabajo, entonces, a veces tú contras a una gente que sí tiene el perfil, tiene el skill, pero está atravesando por algo emocional en donde no va a rendir, entonces, este departamento de recursos humanos, yo creo que también, que como es esa columna tan importante de una estructura, tiene que ahora empezar a tener este tipo de conversaciones de cómo yo puedo hacer un trabajo de investigación del equipo de la compañía en completo para que, porque hay una crisis, ahora mismo hay una crisis de empleados, entonces, cómo vamos a lidiar con eso, el gestor no tiene tiempo para eso, finanzas no puede porque está en números, quién es el departamento ideal, recursos humanos. claro, aunque también debería de apoyarse y apalancarse en mi opinión personal de los líderes de cada área, aunque no tengan tiempo, yo en esta me la juego, saque tiempo, quiénes son tus empleados, dime quiénes son, ah no, mira, a fulano que fulano quiere emprender esto, ok, a fulano, hasta una agencia, óyeme, una agencia de creatividad, tú le presentas, mira, estos son los problemas que tenemos a nivel de la estructura de trabajo y te pueden dar ese tipo de ideas, eso que yo te dije ahora mismo, claro, quién es el que está, ah bueno, mira, siempre hay uno que lo ven como, ah que es el nuevo influencer ahora, y es un buen empleado, siéntate con él, ve acá, no mira, yo con mi marca lo que estoy haciendo es un blog de viajes, ah ok, y te interesa un curso de edición de video, vamos arriba, de repente el tipo te va a decir, óyeme, entonces la conversación es diferente, va a venir más motivado porque la empresa te pide que tú te comprometas con sus objetivos, pero mi manera de yo, o sea en qué momento yo te pido a ti como empleado, comprometete con los míos, y ahí es donde yo siento que la relación, mira, va a ser así, va a ser así, entonces siento que allá afuera hay mucha gente buena, hay también compañías y empresas muy buenas, pero a veces hace falta ese link para que se conecten la una con la otra, y yo siento en este momento que ahí es donde está el valor de ese tipo de departamento como en el caso de recursos humanos, y no es que le quiero tirar toda la bola a ellos, pero lo que le toca dentro de la estructura, porque para mí es muy fácil, porque yo no tengo que estar en un comité para tomar decisiones, pero no puedo solamente pensar en alternativas, enfocado en mi micro equipo de trabajo, somos cinco o seis gente, cuando tengo esta idea, probablemente, mis ideas no aplican cuando una empresa es de 300 empleados, pero ahí te acabo de dar una fórmula. guau, mira, esta conversación yo creo que pudiera dar para mucho más, para mucho más, pero creo que sin desperdicio, y creo que la gente tiene que sacar su libreta, yo a veces se lo digo en los episodios, usted dueño de negocio, saque su libreta, obviamente los colaboradores también, pero yo sé que la gente de la nómina, los jóvenes especialmente, la métrica que estamos teniendo de jóvenes, yo sé que esa gente hace sus apuntes, pero los dueños de empresas, emprendedores nuevos, vamos a sacar la libreta, claro, hagan su trabajo, y más porque lo estamos poniendo ahí en bandeja de plata, usted entra a YouTube, Spotify, Apple Podcast, y usted se está llevando todos estos truquitos para el buen hacer laboral en un lado y en el otro. Y lo más importante es que no es una gente de California, es de República Dominicana. estamos aplatanando los conocimientos, la realidad laboral. Mira, de verdad, yo te agradezco muchísimo la conversación, la oportunidad yo sé que a veces los compromisos hacen de las agendas como algo retador, pero yo tenía mucho entusiasmo de que nos sentáramos a tener esta conversación y yo sé que tú te comprometiste conmigo, me dijiste y me caíste atrás y estamos aquí y yo de verdad estoy totalmente complacido con este espacio. No, gracias a ti, yo también siento que cada vez que puedo conversar este tema aprendo más sobre él. al final en resumen el tema del salario emocional para mí no necesariamente depende de lo que me pueda dar el otro. También es de esa calle doble vía que tenemos que tener y al final del día se resume en eso. Entonces, igual te agradezco a ti por el espacio y por escucharme también. Mira, por cierto, antes de que te vayas, dame brevemente la fecha de Avocado en Santiago, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Nos vemos en, por primera vez tenemos ya las dos fechas ready. Nos vemos en Santiago los días 15 y 16 de julio en nuestra casa que es la Pucamayma y en Santo Domingo nos vemos el 24, 25 y 26 de noviembre. Muy bien. Así que apúntenos ahí que Avocado viene bueno. Buenísimo. Viene bueno. Bien, bien, qué bueno. Inclusive, vamos a ver si la nómina se manifiesta y se pone bondadosa a ver si lleva un par de grupitos del trabajo de After Work para que vayan a Avocado Eso puede ser un buen pago emocional también. Sí, sí, vamos a hablar con el gerente de finanzas de la nómina. Se la ponemos a precio, se la ponemos a precio. No sabemos todavía cuál es. Pero vamos, vamos a ver si la caja chica. No, pero se le busco un par de boletos a los mensajes también. Bueno, que de verdad, mira, qué buena esta conversación. Sí, qué buena. Así que, señores, sin más nada que agregar, creo que nos vamos un poquito tristes porque la conversación se acabó. con ganas de más. Pero, para que puedan tener más, ya ustedes saben, suscríbanse. Siempre es el mismo discurso, pero a la gente le gusta que le digan que no le digan. Dáselo, dáselo, dáselo. Suscríbanse, enciendan la campanita. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify en formato de video. Es un privilegio que nos da la plataforma de Spotify desde que iniciamos aquella nómina. Y Apple Podcast, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Déjenos los comentarios a ver si se animaron con el tema de Bocao Food Fest para que los llevemos de Afterworld, los grupos de trabajo y demás. Y sobre todo, pero muy especial, recuerden revisar su cuenta bancaria de referencia porque, quién sabe cuándo caiga la nómina, ¿verdad que sí? Así que, hasta la próxima quincena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.